Gracias Bueno, ¿te recuerdan esta canción? Es de la segunda temporada de Carmín A mí sí me encantaba esa novela A ver, si les gusta Ni tú ni yo Ni tú Ni yo Imaginamos Cómo sería Enamorarnos Ni tú Ni yo Supimos Presentir que el amor Nos envolvía Los dos Cubriéndonos Con un fondo Mágico Mágico Ni tú Ni yo Habíamos Sentido algo así Por ser Tan joven yo Pensaba Ni yo Ni yo Ni yo Ni yo Ni yo Ni yo Al abrazar Ni yo 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 Pudimos controlar el deseo que encendía mi fe Me quiero despertar en tus brazos Como en mis sueños yo te haría el amor Me enseñarán la canción, embragados los dos Soy tuya al fin Jamás pensé enamorarme así de ti Gracias